Por aquí, muchas gracias por acompañarnos. Pues mira, os hemos convocado porque desde el Partido Popular estamos verdaderamente, y digo verdaderamente, muy preocupados por la remodelación de Linarejo. Pedimos al actual equipo de Gobierno que, de manera urgente, de los pasos necesarios para que comiencen de una vez por todas las obras. Desde el Partido Popular de Linares reiteramos la apuesta por la remodelación del campo de fútbol de Linarejo y que continúe, y lo digo muy claro, en su ubicación actual. No queremos para el Linarejo otra ubicación distinta. Por un lado, no entendemos la falta de información por parte del Ayuntamiento en torno a este tema, y tampoco extendemos por qué está tan estancado este proyecto de remodelación. Por lo tanto, pedimos tanto al Partido Socialista como a Izquierda Unida que, con celeridad, dé los pasos pertinentes para iniciar el proyecto. La subvención se dio en su momento dentro del marco de un acuerdo que, además, está vigente. La Junta ha mostrado su disposición, como así lo ha manifestado ya, por, si fuese necesario, ampliar el plazo. Pero seguimos sin saber absolutamente nada por parte del equipo de Gobierno. Si no dan los pasos suficientes, este importantísimo proyecto podría quedar estancado. Por lo tanto, vamos tarde. Hay que comenzar ya y no podemos demorar más, porque, si no, Linares tendría que volver a empezar de cero con un proyecto nuevo. Me gustaría hacer un poco de historia y recordar los pasos que se han ido dando. El dinero se ingresó en la Arca del Ayuntamiento por parte de la Junta de Andalucía a finales de diciembre del 2021. 9,1 millones de euros. Y, a 1 de julio, justamente antes de la moción de censura, en la que PSOE y Izquierda Unida arrebataron al anterior Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, pues digo, justamente antes de esa moción de censura, se dejó hecho el pliego de prescripciones técnicas para la remodelación completa del proyecto básico y de ejecución, con la mejora del estadio y también con los espacios anexos. Todo esperando para la licitación. Y lo que queremos, precisamente desde el Partido Popular, es que, de una vez por todas, se avance en este tema, porque cualquier cambio supondría, como he dicho antes, el estancamiento y la demora. Han pasado 100 días desde que está gobernando el actual equipo de Gobierno y no han hecho absolutamente nada, y lo digo muy claro, nada al respecto. No olvidemos que, después de tanto tiempo reclamando a todas las Administraciones atención para estas instalaciones y para los aficionados de nuestro Linares Deportivo, el anterior equipo de Gobierno municipal, sí que hizo su trabajo. Consiguió el compromiso de la Junta de Andalucía con la inversión de más de 9 millones de euros para atender esta reivindicación histórica de todos los linarenses, cumpliendo con el deseo de una ciudad y, especialmente, con los aficionados. Nos preocupa, por tanto, que, ya que tenemos la financiación para esta remodelación, se esté cuestionando ahora, por parte de este nuevo equipo de Gobierno, la construcción, que se plantee la construcción de un nuevo estadio en una nueva ubicación. Simplemente lo que están haciendo es marear un poco la perdiz, porque realmente lo que creemos es que no quieren hacer absolutamente nada. Los socialistas nunca han mostrado disposición por remodelar el linarejo. Prueba de ello la tenemos, pues, bueno, porque se ha pedido en diferentes ocasiones ayuda a Diputación, al señor Reyes, y la respuesta que siempre se ha dado ha sido no. Lo digo muy alto, no. Nunca han ayudado al linarejo. Ahora parece que es que le está molestando que el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno, se haya sido el único que se ha interesado por acondicionar y por mejorar y por ayudar realmente a Linares para mejorar estas instalaciones deportivas y adaptarlas a las necesidades de nuestra ciudad y, por supuesto, de nuestro club. Está claro que el Partido Popular ha tenido un papel muy importante, fundamental en todo esto. Y lo que sí vemos es que el actual Gobierno municipal no quiere, y lo digo así, no quiere remodelar el linarejo. Prueba de ello es que, bueno, pues han deslizado, podemos decirlo así, la idea de un nuevo proyecto en una nueva ubicación, simplemente por no continuar con el proyecto iniciado por el anterior equipo de Gobierno, sin pararse realmente en pensar en Linares, en pensar en los aficionados, en pensar en los azulillos. No piensan en los intereses de nuestra ciudad. Sin duda, un estadio en otra ubicación a las fueras de Linares iría en detrimento de los ingresos y, además, el impacto económico que pueden generar los visitantes pues por la lejanía de la zona turística, de la zona hostelera, de la zona comercial e incluso llegaría a incrementar las molestias para que todos los aficionados azulillos nos desplacemos hacia otra ubicación. Desde el Partido Popular siempre hemos apostado por un nuevo linarejo, pero en su ubicación actual, tal y como quedó reflejada en las propuestas que presentamos ya en 2014 en la que habíamos escuchado la voz de todos los aficionados. Y quiero explicar un poco qué es lo que ha hecho el Partido Popular. Pues bien, el Partido Popular puso en la agenda política la remodelación del linarejo. Contribuyó a consensuar con el club y con la afición. Consiguió que la Junta concediera el dinero a través de una subvención excepcional que permite que no se tuviera que adelantar el dinero por parte del ayuntamiento. Y además promovió la presentación en linarejo. En definitiva, el Partido Popular lo que siempre ha intentado y sigue intentando es sacar adelante este proyecto pese al PSOE y pese al señor Reyes, que intentaron dinamitarlo precisamente con la moción de censura totalmente injustificada. Nosotros, como Partido Popular, sí que creemos en este proyecto. Y muestra de ello es que en la arca del ayuntamiento ya están los más de 9 millones de euros porque el anterior equipo de Gobierno hizo una buena gestión también para afrontar el 18% restante, que son los 2 millones de euros que tiene que aportar el ayuntamiento. Miren, me gustaría también decirles algo respecto al anexo del linarejo. Entendemos que si es que hay que modificar el PEGOU, pues que lo hagan cuanto antes, que se pongan a trabajar y que den los pasos necesarios para hacerlo, si es que es necesario. Pero si no es así, lógicamente lo que pensamos es que se estudie la mejor forma para que siga siendo el anexo una zona deportiva, siendo realmente una vez que, tal y como nosotros lo dejamos preparado para la licitación, se licite la obra, pues como digo, siendo el adjudicatario del proyecto el que podrá dar la alternativa de mejora respecto a ese espacio. También me gustaría recordar algo. Miren, el PSOE presentó una propuesta de una pista deportiva de atletismo, un proyecto que, además, dijeron que estaba consensuado con los atletas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicieron? Pues la posibilidad, precisamente, de llevarlo a cabo, ese proyecto que ellos presentaron, fue la excusa para paralizar los 600.000 euros que iban a ser destinados, precisamente, al arreglo del Mariano de la Paz. Así que pensamos, desde el Partido Popular, que ahora es el momento de que, igual que el Partido Popular pidió a la Junta los 9 millones de euros para Linarejos, pues que ahora le toca al PSOE, que es el actual Gobierno municipal, el que debe de pedir financiación a Diputación o al Gobierno central, para hacer, precisamente, ese complejo deportivo del que tanto hablaban con la pista de atletismo, y, si es necesario, que se incluyan las instalaciones que ahora están en el anexo. La solución la debemos dar entre todos. No solo le corresponde a la Junta de Andalucía. Creemos que debe de arrimar el hombro también el Gobierno de España y el Gobierno de Paco Reyes. Está claro que nuestra ciudad ha estado estancada durante muchísimos años. Y ahora, que estábamos empezando a ver un poco la luz, a salir del agujero del que nos habían metido los socialistas, ahora el PSOE e Izquierda Unida están ocupando sus sillones, están muy bien sentados. ¿Pero para qué? Para seguir arruinando. Y, sobre todo, desilusionando a toda una ciudad. Por lo tanto, estamos preocupados porque no podemos dejar que se frenen, precisamente, una multitud de proyectos importantes previstos para nuestra ciudad. Y tememos que la parálisis municipal que pretende el PSOE, unido a los intereses partidistas que también tienen, podrían poner en riesgo la ejecución de distintos proyectos, entre ellos el nuevo linarejo. Siendo, realmente, los linarenses, nuestra ciudad, especialmente los aficionados de Linares Deportivo, los principales perjudicados. Está claro que Linares está olvidada para las administraciones socialistas. Ha estado olvidada durante muchísimas décadas. Y ahora el PSOE viene a destruir todo y a paralizar, además, todo lo que se ha conseguido en estos tres últimos años de gobierno. En los que ellos, el PSOE, no ha estado ni en el Gobierno municipal ni en la Junta de Andalucía. Y en los que se ha hecho durante estos tres años muchísimo más por Linares que en los últimos cuarenta años. Lo que pedimos al actual equipo de gobierno es que trabajen, que se remanguen, que se involucren y que continúen con lo que nosotros habíamos iniciado. Tienen que escuchar a los linarenses, tienen que oírlos. Linares no quiere una nueva ubicación para el campo. Por eso pedimos que continúen con lo que nosotros habíamos empezado. Linares merece una oportunidad de cambio a través, precisamente, de la ejecución de proyectos, como es el nuevo Estadio Municipal de Linarejo. Que vengan cargados de ilusión, de esperanza, de prosperidad, de desarrollo tan necesario en nuestra ciudad y para nuestros vecinos. Bueno, termino, simplemente, diciéndoles que Linares Deportivo está en uno de los mejores momentos de su historia. Está llevando el nombre de Linares por toda España y necesita, urgentemente, un estadio y una infraestructura que estén a la altura. Muchísimas gracias. He aplicado yo, es decir, a 1 de julio, concretamente el 1 de julio, pues se quedó ya hecho ese informe técnico con la valoración positiva, esperando el informe de fiscalización, con lo cual tenían que haber sacado en los plazos pertinentes la licitación para adjudicar, precisamente, ese proyecto. ¿Quién realiza qué estudios de ingenieros, de arquitectos, realiza esa obra? Todo esto tiene un plazo, con lo cual se van retrasando. Es verdad que la Junta de Andalucía ha mostrado su disposición, en palabras, además de nuestro delegado, hace pocos días, aquí en Linares, su disposición a que, si así lo solicitan, o cuando lo soliciten, estudiar el retrasar un poco la fecha. Pero, claro, si ellos no comienzan a trabajar en el proyecto, muy difícilmente la Junta de Andalucía puede retrasar algo que no hayan solicitado. Gracias.